hola bienvenido a este vídeo vamos a ver cómo crear una ficha de scramble no sé si lo he pronunciado bien pero bueno ustedes ya saben cómo a qué juego me refiero si os gusta pues vamos a quedaros que vamos a hacerlo muy rápidamente vosotros tendréis ahí en la descripción del vídeo un enlace que os llevará a una hoja de cálculo una hoja de cálculo de google en cuanto pinchéis ahí donde os digo os saldrá esto aceptamos para hacer una copia pues las palabras deseadas solamente tendremos que ir escribiéndolas aquí sustituyéndolas por estas la plantilla va de superhéroes pero podemos no sé por ejemplo cualquier cosa que se nos ocurra jugadoras de fútbol por ejemplo para poner lo que es la frase final simplemente hay que añadir un hashtag antes y el título pues lo pondríamos aquí cuando lo tengáis vamos archivo vamos a publicar en la web publicar aceptar vamos a este enlace pulsamos botón derecho irá aquí sería get the link otra vez aquí ya estamos acabando y aquí lo tenemos ahora tres botones este para resetear el juego aquí nos muestra las soluciones y este es el botón de imprimir ya os lo enseñé al principio y aquí abajo pues tenéis para compartir se abre un enlace que podéis copiar y pegar en cualquier red social para que vuestro conocido amigo pareja familia etcétera pues pueda acceder a esto y yo no tengo nada más que decir quería enseñaros esto así que espero que tengan un buen día un saludo chao 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 me Gracias.